saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están seguimos con la colección la única colección que estoy comprando en kioscos van así hay otra que es este está saliendo los autos de reparto y servicios por suerte algunos que me quedan por comprar pero esta es la que está saliendo oficialmente cada 15 días en los kioscos de argentina y este es el número 14 el número 14 el ford fiesta rs terry newville méxico 2013 bueno lamentaron todavía sigue estando 2000 no más el recargo del interior lamentaron aumentaron en 10 pesos el recargo interior bueno por lo menos el recargo interior y no este el modelo pero bueno es lo que hay vamos a ir entonces número 14 de esta colección del world rally champions y la oficial colección miren qué lindo que está vamos a abrirlo entonces con el sistema que siempre lo abrimos con esta esmalte acá atrás que dice el logo acá d for licencia for muy bien bueno está acá vemos que está saliendo bueno obviamente en argentina y está en méxico en perú y distribuido por pruning y en porto importan portugal también barcelona y españa están los únicos lugares que por lo menos se puede conseguir esta colección ahora está en esa escala 143 a ver si sale así fácil un poquito más de quita esmalte y de paso mandamos un saludo a todos los que se han suscrito últimamente al canal le damos la bienvenida y obviamente a los suscriptores fieles que siempre comentan y ponen like y eso me mantiene para seguir haciendo vídeos como éste gracias amigos ahora vamos a abrir este bueno cuesta abrir a veces ahí lo mostramos ahí está es el costado por fiesta ahí tenemos marcas de como castro de mes por el cobos este y bueno en catar y ese color de este morado no que tiene ahí a ver vamos a tratar de hacer un 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 zoom ahí está bien si me puedo meter el interior de acá si no espero de otro lado bien bien muy lindo muy lindo el for fiesta que lindo que está que lindo este auto este modelo vamos a ver la parte trasera es de este caso px2s peseta en la patente que tiene muy buena w rt puntocom una página ahí dice guanajuato a los amigos mexicanos un saludo porque ellos también están no sé en qué número van pero ya empezamos también con esta colección hace un par de meses no si no me equivoco vamos a chica perfecto esta vez si me es el perfecto es un vamos a ver otro costado y acá no tiene este vídeo así que ven si me puedo meter ahí en el interior ahí está en el matafuego que siempre trae en el lado del este acompañante el volante se ve muy bueno qué bueno que se ve ahí el cinturón de seguridad y los dos asientos muy bueno a ver si se ve acá atrás claro que al no tener el vidrio se ve mejor no me refleja bueno miren qué bueno está me gusta mucho me gusta mucho este auto esta colección este por ahora bueno la única que estoy siguiendo de kioscos que salen cada 15 días este bueno número 11 van a jugar al frente que no lo hemos visto el frente este muy bueno es la parrilla y me cuesta no hermoso hermoso vehículo este hermosa miniatura muy bien lograda vamos a hacer un zoom acá ahí está bueno espectacular me gusta esta colección vamos a la parte superior ahí está como se ve catar es mejor ahí se ve el tablero bueno ahí se logra ver el matafuego ahí un chiquitito vamos a chicar un poco ahí estamos bueno bastante bien me salió esta vez el zoom no hubo tanto ah bueno ahí para qué hablé este bueno eso vamos a la revista amigos la revista que trae entonces este número 14 de la colección de salvar york waldegall el primer campeón del mundo fue un piloto con más talento este quiero tener este que va a salir dentro de dos semanas uno de los que me gusta el lancia este 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 va a estar muy bueno este uno de los que yo más o menos andaba buscando y vamos a la característica del motor de cuatro cilindros en línea eco voz turbo alimentado una potencia de 320 cb a 8.400 revoluciones por minuto motor bueno acá ya lo dije carrocería con anchos pasos de rueda para facilitar un recorrido de suspensión amplio me gusta me gusta la la luz acá la luz delantera los faroles muy me encantó esto me encantó este los faroles delantero que se ven acá también pero acá muy bueno hasta me gusta ese diseño qué más freno de disco ventilado de 350 milímetros para asfalto y de 300 milímetros para tierra suspensiones con esquema mcpherson de amplio recorrido con amortiguadores raker regulables estas son las características entonces el te for fiesta oficialmente desarrollado por la marca americana tuvo una larga pero controvertida carrera reclamaba un papel protagonista pero sólo consiguió seis triunfos en el campeonato del mundo bueno más este fotos entonces de este modelo eh tiene que ir los colores que está bueno este ese que dice ahí el finlandés marcus gronjo no consiguió subir al podio en cosa pero se impuso en tres ocasiones de esa temporada bueno muy bien y esto es todo por ahora amigos nos vemos entonces en un posible eh video muy pronto saludo para todos no 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 no